porque decía que no, está listo ahora voy a tomar el otro lado de la carro ya, que se rompe abajo quieto, quieto vamos a darle del otro lado un poco dale del otro lado y te lo rompe si, lo está abriendo tiene que ir aquí de este otro lado saca la porra saca la porra así te puedes venir para arriba con la palanca te vas a bajar el cuello vaya abrigo que tiene si te faltan echados no es que no si te faltan echados si te faltan echados ahí dale dale ahí están si 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 ahí en medio le tienes que dar si 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 no está cortado no está cortado no está cortado No está cortado. Ah, bueno. Dios, parece que te está tragando el cacharro, ¿no? Se lo rompe. Vamos. Espérate un poquito. Espérate que nos vayamos a este lado. Sáqueme para adelante. Espérate que me voy con el cielo. Ya está fuerte. Espérate que vaya al palio y me lajanca. Está hanchado, como dice Miguel. Está hanchado. Está hanchado. Está hancho. Está hancho. Está hancho. Está hancho. Está hancho. Métete. Métete dentro. Espérate. Estén dentro. Espérate dentro. Gracias.